es una situación que normalmente se habla Pablo en ese momento actuó de capitán todos estamos reunidos aquí y él ha tomado la decisión es una situación que es de momento que se toma ahí y bueno, porque más allá de que tuvimos la ventaja en la serie y no pudimos cerrarlo de la manera que querían Buenas noches, bueno pienso que esas competencias cuando uno se enfrenta a esta clase de rivales los partidos son así allá en Argentina fue un partido bastante difícil para nosotros igual como lo fue acá pero bueno lo que vamos a llegar es del partido hasta la distancia de los penales y en los penales es otra cuenta pero normalmente cuando uno se enfrenta a su equipo argentino siempre la exigencia y la competencia es al máximo contra esta clase de rivales Buenas noches, Juan Carlos Sánchez Isabel de El Rojo Udo Radio por esa pregunta primero para usted ¿Cómo evalúa, desde que usted tomó el equipo, su participación en este evento? ¿Lo evalúa como bueno, regular, fracaso tal vez? ¿Cómo lo evalúa? ¿Y para Fainer, de aquí para adelante, qué sigue? ¿Entregarlo todo con la poca esperanza o las dificultades que tiene para clasificar en liga? y apuntar totalmente también a la copa Colombia muchas gracias Juan Carlos, buenas noches creo que tenemos una directiva muy capaz que tendría que hacer ese análisis solamente en conjunto con el cuerpo plénico han sido cuatro partidos tres empates, una victoria porque logramos tener esa clasificación estamos muy dolidos porque queríamos hacer historia queríamos clasificar el restuario está muy caído creo que los muchachos lo entregaron todo en el segundo tiempo se vio, hubo un dono, hubo ganas se buscó hasta el final tuvimos uno a dos muy claros también después del empate estamos un gran rival con mucha experiencia con jugadores con categoría y creo que las evaluaciones ahora es el momento para hacer bueno, esta eliminación a nosotros nos deja muy tristes sentimiento de impotencia porque era una ilusión una de lo que tenía todo el grupo pero ya ahorita el sábado tenemos nuestra competencia tenemos dos competencias por delante sabemos que en la liga estamos un poco colgados ya toca enfocarnos en lo que tenemos por delante y ojalá puedes empezar a sumar de algo y a veces que es lo que necesitamos Buenas noches Luis Arturo y Nau para F90 estamos en vivo el profe Alejandro quedó la impresión de que al equipo le faltó un poquito más de decisión desde el primer tiempo sobre todo por lo que vimos en la segunda parte el equipo entra muy bien no sé si al final usted quedó también con esa sensación que quizás faltó un poco más de decisión desde el primer tiempo Luis Arturo, buenas noches yo creo que debo darte la razón el partido se presentó así ellos son un equipo muy fuerte en el juego directo más allá de que intentan siempre jugar y nos sorprendió que cada inicio de juego cada saque de portería cada falta o reinicio de su campo era juego directo perdimos mucho la segunda se presentaron muchos saques de banda tiros de esquina faltas a favor de ellos y eso nos fue un tiempo atrás no pudimos nunca desarrollar nuestro juego también siento que faltó decisión en ganar esa segunda esa tercera pelota para después poder jugar y en el segundo tiempo siento que el equipo se soltó los cambios creo que entraron muy bien Mender y Francisco nos dieron aire nos dieron frescura cambiamos la estructura arriesgamos que prácticamente jugamos mano a mano a toda cancha para intentar empatar pero siento que no fue una cuestión de actitud siento que ellos nos superaron en ese juego directo nosotros no logramos jugar y descifrar las presiones que ellos hacían en el segundo tiempo cuando ellos bajan la intensidad y cuando empiezan a dar espacio jugamos un poco más y por eso yo creo que la diferencia entre un tiempo y otro Probe, ¿qué tal? ¿Vos está tomando en esports? Probe, a continuar con la pregunta de Luis Arturo yo creo que ha sido una constante en esos partidos de Medellín que se ve un tiempo mal y otro mejor y normalmente es el primero mal y el segundo mejor no sé Probe y ahí voy de pronto a discrepar yo creo que con actitudes que me hubiera mejorado sobre todo en los segundos tiempos ¿qué lo va a ocupar Probe de acá en adelante para que el equipo tenga mayor regularidad porque en el primer tiempo se ve un equipo plano sin ideas de pronto sin profundidad ¿qué lo va a ocupar Probe para que no pase eso el equipo tenga esa regularidad o al menos esa actitud del segundo tiempo? Muchas gracias Bueno, precisamente eso aprovechar cuando tengamos el tiempo suficiente para entrenar para entrenar aspectos del juego que son cómo mejorar en las progresiones cómo mejorar en el ataque a la profundidad cómo encontrar los pintados en el tercer medio pero ahí fue una de las cosas que me faltó cuando teníamos la pelota y yo siento que era normal eso es lo que yo hago porque hay un cambio total de idea de método de proceso de entrenamiento sin hablar de que uno sea mejor que el otro pero hubo un cambio en medio de la temporada y eso el equipo de alguna manera lo iba a sentir teniendo muchos partidos y una cuestión de partidos por delante pero si hay que destacar algo es la buena actitud de los jugadores porque cuando un equipo juega la primera parte como la que tuvo hoy y no tiene una buena actitud no tiene una disposición no tiene garra punto honor lo normal es que este partido se hubiera perdido 2-0-3-0 y el equipo puso cara jugó un poco mejor entendió como había que jugar el segundo tiempo y hay que irse con esa sensación de que el equipo entregó todo hasta el final ahorita nos corresponde a nosotros como experto para evaluar tratar de recortar la diferencia de puntos que tenemos en la liga que dan 10 partidos y pelear también la otra copa en la cual tenemos una ventaja en la cera como le pareció el comportamiento defensivo del equipo en las acciones a balón parada y le pregunto a Piner si en algún momento después del empate piensa que el equipo pudo haber ganado el encuentro en 90 minutos muchas gracias bueno es un aspecto en el cual debemos mejorar siento que hoy en Red Dama uno de los equipos de la copa con mejor balón parado por capacidad individual si lo es por ejecución de quien ejecuta y por cómo atacan la pelota de los otros jugadores de ellos que son muy dominantes en el juego aéreo identificamos un pudimos marcar un día hombre desafortunadamente en una segunda pelota perdemos referencias y nos convierte en algún aspecto que hemos detectado desde que llegamos que el equipo debe mejorar en algunas cosas lo hemos hecho en otras como el día de hoy tenemos que seguir mejorando hola 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 si me queda esa sensación después de que logramos el empate pienso yo que teníamos que ser un poco más insistentes pero bueno son cosas que pasan en este deporte donde ya lo que no se logra hacer dentro del campo de juego ya no puede ser lamentar pues no vale de nada pero si me queda esa sensación de que pudimos haber buscado mucho más de partidos sabiendo que ellos también habían competido el día domingo que tenían un viaje encima y que quizás ya no estaban tan frescos yo los noté cansados y nos faltó un poco más de decisión para ir a buscar la victoria Saludo cordial esta pregunta de Elkin Labo del equipo de Rafa Gol Técnico a usted nos lo tocó la participación de Monsalde como ese volante de ideas de Independiente Medellín y uno muchas veces observa el equipo y siente como que le falta ese jugador hasta diferente que pueda tener la pausa que pueda generar ideas podría ser hasta el mismo difícil pero la visión no le ha generado esa posibilidad ¿qué piensa lo que le estoy diciendo y lo otro hablando del profesional no me meto con el ser humano todo el respeto ¿por qué insiste con jugadores como Londoño como Bartomero donde han tenido tanto cuestionamiento por la gente inclusive por el mismo periodista en el terreno de juego gracias a ver arranco con la segunda siento que tanto Daniel como Waldo venían haciendo buenas presentaciones tendría que repetir el partido para analizarlo siento que Daniel perdió dos o tres pelotas importantes en el primer tiempo pero un jugador muy profesional que está preparado que viene haciendo las cosas bien que ante la misión de Joaquín se preparó para competir y mientras él mantenga esa actitud y sea un jugador de la plantilla va a poder tener participación más con la premura de cómo está el equipo y hablar de jugadores que no está es difícil ya no está ya no está Miguel Marcos digamos estuvo presente en los dos primeros partidos después no ha podido estar Diego lo apuramos para que para que estuviera hoy y con la intensidad de comenzar el partido no quisimos arriesgar también ya digamos que en una emergencia y consideramos que no debía ser parte y son ese tipo de jugadores que que entre líneas que en el espacio reducido que tiran una pared que hacen algo diferente ellos tienen uno muy bueno que juega de la forma que ustedes dicen y bueno debemos seguir buscándolo en las inferiores pensar en jugadores así para para reforzar en el próximo mercado potenciar a los que tenemos y que ojalá estén bien de salud para que jugadores como a veces puedan darnos una mano para que lo requiere gracias 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 a todos y entonces gracias